Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay y estamos en un nuevo capítulo de Salva a la Chica. Tenemos que salvar a la chica que está en apuros. Fijaos que la chica va a dar un jazque siberiano en un toineo. Oh, no podemos pasar, ¿qué hacemos? ¡Vamos chica, pon agua, pon agua, que llueva! ¡Ahí está la cohí, ya podemos pasar chica! ¡Ya podemos pasar! ¡Ah, no! ¡Es el hombre de las nieves! ¿Pero qué es eso? ¡Qué monstruo! ¡Muy bien chica, ponle fuego! ¡Sí, se ha derretido! ¡Y hemos vencido al obdominable hombre de las nieves! ¡No, la chica ha llegado al desierto y tiene mucha sed! ¿Qué hacemos? ¡Ah, hemos encontrado agua! ¡Así se hace chica! ¡Cuidado chica! ¡Un aserciante! ¡Ponlo en bozal! ¡Ponlo en bozal chica! ¡Ponlo en bozal! ¡Ahí está! ¡Ya no te puede morder chica! ¡Estás a salvo! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Métete para abajo para que no te pille tornado! ¡Sí! ¡Hemos salvado! ¡Nos hemos salvado chica! ¡Ahí entramos en la pirámide! ¡Estamos dentro de la pirámide! ¡Cuidado! ¡Yo que tú ponía una torta chica! ¡Así! ¡Así! ¡Claro! ¡Lo conseguimos! ¡Es una balanza! ¡Pon una pluma! ¡Pon una pluma chica! ¡Hazme caso! ¡Pon una pluma! ¡Sí! ¡Hemos conseguido pasar! ¡Vamos! ¡No! ¡Una momia! ¡Una momia! ¡Una momia! ¡Pasa de un gato! ¡El gato! ¡El gato negro! ¡Qué mala suerte! ¡El gato! ¡El gato! ¡Ahí está el gato! ¡Sí! ¡Hemos acabado con la momia! ¡Coge la seta! ¡Coge la seta! ¡Coge la seta! ¡Sí! ¡Me ha vuelto gigante! ¡Soy Mario Bros! ¡No! ¡Es una planta catívora! ¡Dale chicles! ¡Dale chicles! ¡Hay murciélagos! ¡Claro que hay murciélagos chica! ¡Bien! ¡Me he hecho pasar por un murciélago! ¡Y he pasado! ¡Creo que hay que poner cubitos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y se mueve el hielo! ¡Oh! ¡Estoy quedando en aguas momenizas! ¡Estamos en arenas momenizas! ¡Dios mío! ¡Llama al genio! ¡Llama al genio! ¡Me ha salvado el genio! ¡Menos mal! ¡Cuidado! ¡Cuidado chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tiene que ayudarte el genio! ¡Sí! ¡El cofre! ¡El cofre del tesoro! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Me ha caído el cofre del genio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame genio! ¡Sí! ¡Tenemos el dinero! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es un faraón! ¡Tenemos que dar alimentos! ¡Dar alimentos! ¡Pero cómo que es vegetariano! ¡No! ¡Me he atrocutado! ¡No! ¡Era la otra! ¡Era la de alimentos! ¡Tenemos que darle alimento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hemos pasado! ¡Pero cógelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Chica! ¡Esto se está complicando mucho! ¡A fuego chica! ¡A fuego! ¡A duele! ¡A duele! ¡Dinosaurio! ¡Hemos encontrado a un dinosaurio ¡Hala una foto! ¡Ahí va mareada a dinosaurio! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No podemos pasar con esa piedra! ¡Come espinacas! ¡S account! ¡Come espinacas! ¡No! ¡Me han capturado! ¡Dale con las tijeras! ¡No! ¡Que me he pegado un golpe! ¡No! ¡La cabeza me he pegado un escoñazo tremendo! ¡No era esa! ¡Tenemos que coger la poción para hacernos pequeños! ¡Sí! ¡Me he liberado! ¡Oh! ¡Un hombre de la tribu! ¡Tome! ¡Una foto! ¡No! ¡No quiere una foto! ¡Tenemos que hacernos pasar por chicas de la tribu! ¿Qué creó esta señorita? ¡Oh! ¡Tome! ¡Unas gafas de realidad virtual! ¡Sí! ¡Es el transporte de los pica piedra! ¡Vamos! ¡Vamos chica! ¡Tienes que pasar! ¡Creo que hay un cocodrilo! ¡Ponte cocodrilo! ¡Ayudale! ¡Ayudale chica! ¡Sí! ¡Ahí está cocodrilo! ¡Hemos pasado! ¡No! ¡Creo que necesito unas botas! ¡Yo pondría las botas chica! ¡Pon las botas! ¡Ponte las botas chica! ¡Ahí está! ¡Menos mal! ¡No! 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 ¡Es el chucho pulgoso! ¡Ponte los cascos! ¡Tienes que poner la piedra chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La tele! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Tiene que estar ahí Pikachu! ¡Venga Nelly! ¡Pactuero! ¡Ponte a Pikachu! ¡Sí! ¡Pactuero! ¡Y estamos dentro de la tele! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos en sitio de zombies! ¡Cuidado! ¡Tenemos que poner una puerta! ¡Pon una puerta chica! ¡Una araña! ¡Odio las arañas! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Con el fuego! ¡Sí! ¡Así se hace chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado el papi! ¡El papi! ¡El papi! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete a Mario chica! ¡Sí! ¡Me he salvado! ¡He conseguido salvarme! ¡Qué listo soy! ¡Vamos chica! ¡Yo usaría la varita! ¡Sí! ¡Hemos pasado! ¡Cuidado con el autocuidante chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos que poner las letras! ¡Y de esta manera pasaremos! ¡Por las letras! ¡Por las letras! ¡Pon la chica! ¡Estamos dentro! ¡Tenemos contraseña! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a mi amiga! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! a Cat Gameplay wow 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 suscríbete